Una encuesta que ha aparecido en estos días señala que 6 de cada 10 argentinos se animó a cumplir sus fantasías sexuales. En nuestra farándula sobran ejemplos que avalan la teoría. Las fantasías sexuales, dice, ya dejaron de ser un tabú. Se animaron a cumplirla 6 de cada 10 argentinos. Es un promedio importante. Esto sería que hay que ver quién dice la verdad y quién miente, ¿no? Hay mujeres que o quieren otras mujeres o otros hombres. Hay que ver si el de al lado acepta ese tipo de compañía. No son fantasías fáciles de cumplir alguna. La preferida es tener sexo con más de una persona. Fantasía preferida. Según los especialistas, utilizar disfraces o juguetes eróticos en la cama. Pero es que, insisto, depende de la pareja. Yo me llevé los rastis una vez. Luli Salazar es muy familiera. Para ella nada mejor que pasar las fiestas con dos hermanitos. Contame lo de los hermanos brasileros. ¿Te comiste dos hermanos brasileros? Yo soy así. Los dos hermanos brasileros que encima fueron novios míos por separado. ¿Comiste a los dos juntos o no te comiste a los dos juntos? Ellos me comieron a mí. Son brasileros pero no son oscuros de piel. Son... Son... Porque son descendientes de ingleses ellos. No, no. Lo peor de todo es que los dos son grandotes. Los dos miden un metro, casi dos metros los dos. Encima, venían dotados. No te puedo explicar de qué manera. Lo más gracioso es que yo los conocía los dos por separados porque ambos fueron parejas mías. Hiciste perritos y... Imaginate. Menos más que no eran trillizos, ¿no? Porque si no era un quilombo esto. Ahora... No, no. Ahí ya, ya no sé. Mónica Farro es una uruguaya que quiere celeste aunque le cueste. Para ella fantasía y realidad son sinónimos. Del uno al diez, ¿cuántas veces estuvo con más de dos hombres juntos? Por parecer tres. Este... O seis. O seis. O seis. Estuvo con cuatro hombres. Estuve con dos, con cuatro... Dos, tres y seis o más. Andrea Rincón saltó a la fama por su participación en Gran Hermano. Yo me traigo un pejón. Hasta la mina de un lado loca. Chicas, escúnteme. Acá y acá. Ay, Andrea. Cuando se apagaron las cámaras, cumplió sus fantasías con todos los que había nominado adentro de la casa. Cuando se apagó la mina que tiene muchísimas fantasías, me imagino. Cuénteme, cuénteme una fantasía que hayas concretado acá en la temporada o anteriormente. Sí, una fantasía. Bueno, en el momento, como tú no sé esperar, sí, en el baño de un avión. ¿En el baño de un avión? Mira que me habían dicho... En un micro, sí, lo he dicho. ¿En un avión? Nunca. ¿Y lo tuviste? ¿Y cómo haces? ¿De parado estas fantasías con mujeres anteriores? Es una fantasía. No. Algo hubo. Esta es mi la, esta. La rincón se viene con todo. Otra no, se lo mira a mí. Otra no, se lo mira a mí. Las fantasías de Ricardo García no podían ser otra cosa que una bizarrada. ¿Alguna fantasía sexual que quiera cumplir? Con dos minas ya me encamé varias veces. Me gustaría con tres. Un hombre de color que las empombe bien a las minas. Un hombre de color que las empombe bien a las minas. Otros famosos completan la muestra con sus confesiones muy sueltas de cuerpo. Una de las formas más locas que se la muestra era una moto de agua, ¿te acuerdas? Y después, este, tengo una historia con dos jugadores de fútbol norteamericanos juveniles. Pero yo no sabía que era una fantasía mía, con dos jugadores de fútbol americano. Sexo en el mar. ¿Cómo? Sexo en el mar. Sexo en el mar, sí. Pero el agua es bueno. Sí, es buenísimo. Hay que tener cuidado con la nenita, ¿viste? Claro. Sobre todo. Claro. Raspa. Para confirmar la teoría también presentamos los ejemplos que todavía no concretaron sus fantasías. Pero en muchos casos es solo cuestión de tiempo. Yo fantasía con dos hombres. Te falta uno. Pero Rosy no quiere. No, no, ¿qué es Rosy? Te falta uno, el otro soy yo. No, no, atrevido. Te pregunto algo, si tuvieras que elegir una celebridad de Hollywood para esclavizarla toda la vida. ¿A quién agarrás? ¿Esclavizarla sexualmente también? Bueno, como quieras. Es decir, a esta persona la esclavizaría toda mi vida. No, no, no sería de Hollywood, sería de acá. ¿A quién? ¿Sabes quién? Este creo que te va a ir. Guillermo Andino. Guillermo Andino. Eso se hace. Dormiría una siestita larga, ¿eh? Con Gonzalo Heredia. Para que tenga, guarde y frise. ¿Sería completo? O sea, lo que el nene pida. Sí, a él sí. Hasta el tuve a las orejas. ¿Cuál es tu fantasía sexual que guardás con más orgullo? La fantasía todavía así en la cabeza, no la pude realizar nunca. ¿Ninguna? No, de la que yo quiero hacer, no. Contámela a ella. A mí me hubiese gustado vivir en la época de los romanos. A mí me hubiese gustado vivir en la época de los romanos. Conías esa túnica y abajo nada, y después aparecías en una cosa... Y mucha uva. Y mucha uva y que venía, le tocaba la cara, la pata, y tenías manos que aparecían por todos lados y vos decías... Y no sabés... Toquen. Qué fantasía, la verdad. Yo tuve una fantasía y la cumplí. María, vos... Que fantasía, la Ernesto. Pero la naturaleza, la humbledencia...